Los cambios que ha generado Televisa al paso de los meses ha provocado que Televisión Azteca tenga entre sus filas a varios viejos conocidos de la compañía rival. Sin embargo, en esta ocasión el regreso de una gran actriz reconocida muchos años en Televisa no se debió por un despido o un conflicto de interesares, más bien, fue por un tema de salud. Se trata de la bella Edith González, quien fue protagonista en grandes historias como Corazón Salvaje, Salomé, Doña Bárbara y Eva, la trailera. Tras varios años de estar lejos de la pantalla chica a consecuencia de su tratamiento contra el cáncer del cual ha salido muy bien librada gracias a su temprana detección. Edith González reveló su regreso a la pantalla chica durante la entrevista que le realizaron en Ventaneando. La güera explicó al equipo de Pachi Chapoy que está feliz de la vida porque hará su regreso como actriz y lo realizará como una villana en la telenovela Tres familias. Carlos Espejel me invitó, de repente llega y me pregunta si entraría a Tres familias y encantada le dije que sí. Edith González afirmó que eligió ser villana en esta historia porque son poco inteligentes y tres familias. Tiene la chispa que ella necesita para mostrar su lado menos conocido. Me gustan villanas como estas porque generalmente las villanas de telenovelas son muy tontas. Me entusiasma regresar a trabajar con un gran equipo, esta es mi vida cerrar admiración. La bella actriz continúa realizando su lucha contra el cáncer llena de optimismo pues sigue recibiendo quimioterapia además de probar otras opciones alternativas que al parecer están dando muy buenos resultados al notar su gran mejora de salud. ¡Gracias!